¿Qué son los ajustes razonables? Son modificaciones y adaptaciones que se realizan en función de necesidades individuales. Que tienen un límite, tienen un problema que no pueden, a la hora de su realización, no pueden imponer una carga indebida o desproporcionada al que tiene obligación de hacerlos. ¿Dónde ajustes razonables? ¿Dónde está el límite? Esto es de un documento de una universidad americana o de un centro educativo americano, que os he puesto la referencia al final porque me pareció que estaba francamente bien, porque hablaba, luego cada uno de estos apartados lo desarrolla, está en inglés, eso sí, dice, ¿dónde hacemos ajustes razonables? En el entorno, ¿dónde, cuándo y con quién aprenden los estudiantes? Fijaros, ¿y con quién? Es que hay veces que nos tenemos que plantear un cambio de quién es la persona que da la asignatura en función de las necesidades individuales del alumno. Informar, es decir, cómo enseñan los profesores para que los estudiantes aprendan y no para que aprendan los estudiantes homogéneos, que es lo que hacen ahora muchos colegios. Yo tengo mi temario, yo doy mi temario de esta manera, mis estudiantes tienen que ser de esta manera y el que no encaja aquí es el que tiene que salir. Tiene que salir apoyo o tiene que salir del aula o tiene que salir de. Evaluación, ¿cómo? Los estudiantes demuestran qué es lo que han aprendido. Métodos flexibles de evaluación. O el currículum, podemos flexibilizar lo que enseña el profesor. En el cómo enseñan los profesores, aunque luego voy a hablar de ello, hay un documento que os he puesto en el enlace, que son los principios fundamentales para la promoción de la calidad educativa en la educación inclusiva, que dicen, por ejemplo, que hay que utilizar estrategias y planteamientos que sean beneficiosos para todo el alumnado. Enseñanza cooperativa no es que cooperan los alumnos, sino que cooperan los profesores, en la que se trabaja en equipo todo el profesorado, los compañeros, los padres, otros profesores, el equipo directivo, etc. Aprendizaje cooperativo, donde el alumnado se enseña entre sí diferentes formas de aprendizajes, resolución de problemas de forma colaborativa, agrupamientos heterogéneos, desde el punto de vista de que la diversidad es riqueza y que por tanto va a aportar valor. Los grupos heterogéneos no aportan valor. Hay un profesor que me gusta mucho, que es director de un centro, que dice que se aprende desde la emoción, es decir, yo aprendo aquello que me genera una emoción y si no lo olvido. Entonces tenemos que buscar cosas que generen emoción en el alumnado y generalmente compartir con otros diversos genera emoción, porque aprendo que las vidas de otros son muy diferentes de las mías. Enfoques eficaces de enseñanza, objetivos finales, diversificar las rutas de aprendizaje, evaluar de forma que olvidemos las etiquetas, parece que para todo necesitamos una etiqueta, si quitamos etiquetas posiblemente evaluaremos de una forma diferente al alumnado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando hablamos de ajustes razonables, tenemos el diseño universal por un lado, que tiene que ver con la accesibilidad, y el ajuste razonable por otro, que tiene que ver con la discriminación. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el diseño, la accesibilidad es un derecho también, pero está sujeto a realización progresiva y además es para un colectivo. Aquí tenemos ejemplos de diseño universal, pues el material en el aula que esté en diversos formatos y que tenga en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, porque los diferentes estilos de aprendizaje van asociados a grupos de alumnos generalmente, al enseñar una lección, establecer los objetivos y resumirlos periódicamente para todos, para que lo sigan mejor, explicar o demostrar la información que estoy dando al alumno de diferentes formas, hay de hecho alumnos en concreto con discapacidad que dicen, claro es que yo le decía al profesor que no entendía, pero me lo volví a explicar igual, tenemos que saber explicar las cosas de diferentes formas, y los ajustes razonables son para un alumno, o a veces para dos, decían, algunos de los miembros del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad dicen, decían, estaba ahí José Alfredo cuando lo dijo, que cuando un ajuste razonable se extienda o se generalice para muchos alumnos, pasará a ser una medida de accesibilidad, pero mientras tanto es un ajuste razonable. Generalmente los ajustes razonables, a pesar de que tenemos el límite de la carga desproporcionada, no suelen costar mucho dinero, hay veces que es simplemente cambiar el aula del lugar, cambiar al alumno de sitio, permitir que el alumno grabe la clase, o buscar a otro compañero que comparta con él sus notas, o incluso a que hablen entre ellos y que cuando coja las notas tenga en cuenta que ese alumno necesita determinadas cosas especiales y coja notas pensando en el compañero al que le va a pasar sus alumnos. En eso además hay veces que lo puede hacer el propio alumno o que lo puede hacer el profesor con los alumnos. Hablaban de otro ajuste razonable que hay veces, que es simplemente que el alumno no comparta espacio con compañeros que resultan perjudiciales para él. Podríamos entender, por ejemplo, con el tema de la autoestima. Los alumnos con discapacidad y sobre todo intelectual en el tema de la autoestima son especialmente frágiles, especialmente vulnerables, porque todo eso que había en el cuadrado generalmente produce una gran presión sobre ellos y su imagen personal suele ser de poca estima. Entonces si nosotros los ponemos con gente que provoque más presión sobre él, pues a lo mejor un ajuste razonable es ponerle con gente que le potencie, que le aprecie, que aprecie su diversidad. ¿Y qué consideraciones además hace la observación del artículo 24? Muy importante, muy importante. Hemos dicho que el ajuste razonable es una medida antidiscriminatoria. Por tanto, las medidas antidiscriminatorias son ejecutables desde el mismo momento en que se solicitan. Es decir, que yo no me puedo escudar en que tiene que ser de realización progresiva y sujeto a los recursos que tengo disponibles. No. Si a mí me piden un ajuste razonable, yo tengo inmediatamente que ponerlo en marcha. Y yo aconsejaría que el ajuste razonable se busque hablando con la familia y con el alumno. Hay veces que surge espontáneamente porque los profesores hablan entre sí, ven... Pero es bueno que participe tanto la familia como un buen alumno a la hora de buscar cuál es el ajuste razonable. Y hay veces que hay un ajuste que va a costarnos más dinero y otro que nos va a costar menos. Podemos buscar varias, ¿no? Hay muchas veces que hay varias opciones. Y la denegación del ajuste constituye discriminación. Y por tanto, se invierte la carga de la prueba. Yo si deniego un ajuste razonable, tengo que probar, tengo que justificar, tengo que acreditar que la carga es indebida o es deproporcionada. Esto pasa mucho, por ejemplo, con alumnos que quieren ir a actividades extraescolares o que organizan las AMPAs y se les dice que no pueden ir porque no hay apoyo o porque no... Hay veces que no se les deja ni llevar su propio apoyo. Y las familias, como no saben que tienen derechos, no recurren y no alegan y no dicen. Aquí en este caso, quien tiene que acreditar que eso no se puede hacer es el AMPA. Y tiene que acreditar por qué. Y tiene que acreditar que ha buscado la solución y que no la ha encontrado. Y muchas veces, si la solución la propone la familia, deberían de estar obligados a asumir esa solución. Que no imponga una carga desproporcionada o indebida. ¿Qué luz nos da la convención a la hora de interpretar esto? Primero, disponibilidad de recursos respecto del conjunto de recursos educativos disponibles. Que el centro educativo no tenga ese recurso no es causa suficiente. Tiene que haber transferencia entre centros y transferencia entre la propia administración. Y en España, en España, la ley, el Real Decreto Legislativo 1-2013, establece como unos criterios que delimitan cuando tenemos que entender que una carga es desproporcionada o indebida. Tener en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para la persona su no adopción. Imaginaros que eso supone que el alumno no puede acceder a clase. La estructura y características de la persona, entidad u organización que tiene que ponerla en práctica. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de que la estructura que tiene ponerla en práctica es una administración pública. Y esto son palabras mayores. que diga que no puede. Y que pueda obtener financiación pública, oficial o cualquier otra leyenda. Bueno, estos son algunos de los criterios que tenemos fijados en nuestra legislación. Se está hablando de más. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tema de los ajustes es un poco todavía novedoso. ¿En España qué ocurre? Como ya lo he dicho, la inclusión es un principio, no se considera parte esencial del derecho. El artículo 72, creo que es, habla de que las administraciones públicas deben de disponer de profesorado medios materiales, dotar de recursos necesarios a los centros y promover la formación del profesorado. Y los centros deben de tener la debida organización y realizar adaptaciones y diversificaciones curriculares. ¿Dónde está el problema? Aquí. Cuando he dicho antes que la observación general es clarísima, en España tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nos permite que cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por los centros ordinarios, lo mandamos a uno segregado. Y aquí tenemos varios problemas. Uno, ¿quién decide que el centro no tiene esas medidas? El propio centro, las administraciones. Tenemos un factor subjetivo, no hay ningún criterio que diga, muchas veces de hecho, el escolarizar o no a un niño en centro de educación especial lo hace la administración sin que los padres tengan capacidad de decisión y además lo hacen en función de un diagnóstico. Se diagnostica y en función de este diagnóstico y del grado de discapacidad que tengas, yo decido que es imposible que vayas a un colegio ordinario. Por tanto, en España discriminamos e incumplimos la convención. El comité ya nos ha examinado en el año 2011 y ha dicho que en España se escolarizan los niños en contra de la voluntad de sus padres. Es que como mínimo con la situación que tenemos donde no sería posible escolarizar ahora a todo el alumnado en colegios ordinarios, como mínimo aquellos padres que quisieran llevar a sus hijos allí sí que se les debería de garantizar. ¿Y el comité que nos dice? Bueno, pues lo mismo, nos recomienda decisiones en consulta con los padres, ahora dependiendo de la comunidad autónoma el trámite de audiencia tiene más peso o menor peso y la apelación rápida o eficaz. Tened en cuenta que si yo no estoy de acuerdo con este tema y me voy a un... Primero tengo que ir a la inspección, luego la resolución... Tengo que apelar contra la resolución administrativa, luego me tengo que ir a un contencioso administrativo, pasan tres años. ¿Qué ha ocurrido con el niño en esos tres años? Pues que lo que se ha perdido ya no se recupera, sobre todo con niños con determinadas características. Por tanto, lo que en derecho decimos que es un perjuicio de difícil o imposible reparación, es decir, no vamos a poder retrotraer a ese niño que ya está en un cole de educación especial, no vamos a poderlo llevar a un ordinario ya, porque ya no tiene sentido. ¿Qué nos dicen las estadísticas del Ministerio del Interior? Nos dice que, ahí tenéis, el alumnado en su mayor parte está integrado por tipo de discapacidad y digo integrado porque no está incluido, no sabemos cómo está ese alumnado. Y además, ¿qué nos dice esta estadística también? Pues a mí lo que me dice esta estadística es que los recursos, o sea, hay una discusión sobre deben de desaparecer los centros de educación especial, no tal, a ver, si es que lo que tendremos que dedicarnos es a que el alumnado que ya está en los centros ordinarios esté bien. Ahí es donde tenemos que poner los medios, donde tenemos que hacer una transformación. Cuando ese alumnado está bien tendrá sentido empezar a transferir, tendrá sentido hacer centros de orientación, tendrá sentido hacer otro tipo de políticas, pero primero tendremos que saber qué está ocurriendo con este alumnado, cómo está la situación de progreso, la situación de acoso. Otro que nos dice es este, significativo, ¿dónde está este alumnado? Está en los centros públicos, está en los centros públicos. Necesitamos hacer políticas que promuevan que el alumnado esté también en centros privados o concertados. ¿Y qué es lo que más me dice a mí esta estadística? Pues que no me sirve, a mí no me sirve para mi trabajo. ¿Por qué? Porque solo tenemos datos sobre presencia, no hay datos sobre participación y progreso. Yo no sé qué pasa con ese alumnado. Yo no sé en educación especial, de hecho, el dato que me da se refiere tanto a alumnado que está en centro de educación especial como el que está en aula específica en centro ordinario. No sé qué cantidad del alumnado que está cursando educación especial está en centros ordinarios. No hay alumnos, perdón, no hay datos sobre alumnado por tipo de enseñanza y tipo de discapacidad. Es decir, yo no sé qué tanto por ciento de alumnado con discapacidad intelectual o trastorno general del desarrollo está en secundaria. No sé qué tanto por ciento se cae cuando pasan de primaria a secundaria. No sé qué pasa cuando se caen, cuando hay fracaso o cuando hay abandono. ¿Dónde van estos alumnos? No tenemos transferencia de datos, no tenemos datos desagregados y tampoco tenemos datos sobre los apoyos. No podemos evaluar cómo está este alumnado porque no sé qué apoyo se está recibiendo. Por tanto, ¿podemos evaluarlo? No podemos evaluarlo. Y si no podemos evaluarlo, no podemos hacer políticas eficaces. No podemos intentar cambiar la situación. Podremos hacerlo de forma individual, con buenas prácticas en centros. Pero no podemos decir es que tenemos estos datos y estos datos nos dicen que tenemos que hacer las cosas de diferente forma.